Con Guillermo Rocafort, con Juan de Dios de Avila y con Almudena, por favor, por el amor de Dios, como estaba yo pensando. Ahora, Arantxa Cabello, por favor, se me ha ido con otra compañera. Bueno, cambiamos de asunto, aunque hoy tenemos algo también de política nacional, porque ¿qué ha pasado con Rocío Monasterio? Ayer, en este programa, escuchábamos que la habían invitado a irse. Ella finalmente dice que deja el acta de diputada. Por ahí dicen que perdía votos frente a Ayuso. Otros dicen que quien no lame el trasero no prospera en Vox. No sé, yo es que cuando se producen relevos en política, pues a mí me parecen naturales. Bueno, los que estamos haciendo un papel dentro de la política, pues sabemos que esto tiene un comienzo y un final. Es como cuando estás en la administración y tienes un puesto de libre designación, pues en un momento dado estás y en otro momento ya no estás. Yo creo que estas cosas me parecen que tienen que ser mucho más naturales y sobre todo porque como todo está pasado por los medios de comunicación, pues muchas veces es que aparecen como los políticos como si fueran estrellas de cine y tal. Bueno, pues es que a mí me parece que son situaciones que se dan con normalidad y punto. No creo que tenga más trascendencia. Como conocéis el partido, Rocío Monasterio dice que el que quieren peones, que sigan la voz de su amo. Bueno, yo creo y estoy totalmente con Arantxa que el paso por la vida política tiene que ser una cosa temporal. Y algo bueno, que yo creo muy bueno, que ha hecho Rocío Monasterio, muy bueno, es precisamente que ya ha vuelto a su actividad laboral, su actividad empresarial. Bueno, porque la tenía. No ha sido otro que se pasa la vida cobrando del partido y cobrando de la política y no te los quitas de encima. Ni con agua caliente, pues no tienen donde caerse muertos. Efectivamente, pero hay que entender también la política mucho más allá de lo que es la partitocracia. Es decir, el ejercicio y el trabajo por el bien común de la sociedad no está solo en los partidos políticos. Está precisamente en la sociedad civil donde, oye, pues una vez que uno está en un partido político y, oye, pues lo deja por la historia que sea o bien puede ser por desavenencias. Puede ser porque, oye, ya no tengo tampoco fuelle para dar nuevas ideas o para repuntar los resultados que tenemos. O por la razón que sea, por la razón que sea, es temporal. Oye, yo vuelvo a la sociedad civil y en la sociedad civil tengo mucho, mucho que hacer todavía por el bien común de todos. Como ya saben, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Ahora vamos a meternos en faena porque desde el otro lado del mundo no dejan de sorprendernos. Y, ojito, amigos, ojito, qué caminito de Venezuela. Vamos. Miren, Maduro es que también, como es viernes, es como el tema de Bolaños. O sea, al final ha sido para echarnos unas risas. Bueno, dice el individuo que critica que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional. O sea, dice el genocida, el genocida Maduro, ese criminal que alimenta de manera forzada a sus presos con excrementos. O sea, este hijo de su madre dice que es el día que empezó el genocidio. Fernando Paz, ¿cómo cogemos esto? ¿Cómo nos lo tomamos? Bueno, es la liturgia de cada 12 de octubre. España se ha convertido en el en el pim-pam-pum de la política internacional y todos nos atizan. Ahora es Maduro, pero hace unas fechas era la presidenta de México y con anterioridad pues el otro, el otro y el otro. El problema es que tenemos que empezar por hacer una cierta autocrítica y exigir a nuestros gobiernos, a este y a los que le han antecedido, que tampoco han hecho absolutamente nada, que defiendan a España. Y a la jefatura del Estado, que, bueno, que si podemos entender, o al menos algunos lo quieren ver así, una postura de abstención en materia de la política interior, por lo menos en la política exterior, debería tener una actividad mayor a la hora de defender a España. Y además es que España tiene la posibilidad en América, precisamente, de ejercer verdaderamente un poder sobre este tipo de discursos. Y no lo queremos hacer porque estamos a otra cosa y a otros negocios. Maduro, pues, hombre, vamos a ver, Maduro debería saber, pero claro, si supiera no sería Maduro, que el 12 de octubre es una fecha que se celebra porque los presidentes de las repúblicas hispanoamericanas, con motivo del cuarto centenario, es decir, de hace más de 100 años, hacia 1881-82, le pidieron a España la celebración a finales del siglo XIX. O sea, que partió de los propios americanos la celebración del 12 de octubre. Pero ya digo que Maduro sepa esto, pues, en fin. Y es un discurso que lleva articulado desde hace un tiempo, poco más de medio siglo, y que utilizan las élites criollas para justificarse porque el verdadero genocidio, si lo hubo, que habría, mucho que hablar, pero en todo caso, las matanzas de indígenas y la persecución a las lenguas indígenas las perpetraron, precisamente, los blancos criollos en América tras la independencia, no antes de la independencia. Cualquiera que sepa un poquito de historia, si ha tenido ocasión de leer algo relativo a los concilios, por ejemplo, de Nueva España o de Perú, sabe que se editaban los catecismos en las lenguas locales, en las lenguas indígenas, y que los sacerdotes tenían que emplear esas lenguas y que se predicaba en esas lenguas y que, gracias a esa labor, a esa labor de España en América, las lenguas se preservan a día de hoy. Quienes acabaron, precisamente, cuando intentaron acabar con las lenguas indígenas y con la población indígena, a medida de sus posibilidades, fueron los padres de la independencia y los que vinieron después, que quisieron hacer estados-nación homogéneas y, por tanto, imponer el español, que hasta entonces no se había impuesto, más que por la propia fuerza intrínseca del idioma, no se había impuesto sobre los indígenas y así también a las tribus nativas de allí. Es decir, que se han montado toda una película que es falsa, pero que está en el sentido de la autoexoneración de esas élites criollas, convirtiendo a quienes fueron verdugos en víctimas. Ahora son ellos quienes cogen la pancarta y se consideran víctimas de los españoles. Y es para decirles, oiga, mire, si los españoles perpetraron algún genocidio, que no es verdad, que es mentira y es todo lo contrario. Pero si tienen alguna culpa, ustedes, los López Obrador, los Sheinbaum, los Maduro, son los que tienen que pedir perdón, porque serían los españoles que fueron a América, de los que ustedes descienden, quienes perpetraron la matanza. Oiga, que mi familia se quedó en Carrión de los Condes y ahora pretende usted que yo le pida perdón? De eso nada, amigo. O sea, esta es la mentira en la que estamos permanentemente. Y, bueno, es un discurso que venden y que, entre otras cosas, por la inacción nuestra, cuando no la complicidad de algunos sectores políticos y culturales, pues, en fin, se ha asumido con una naturalidad que es verdaderamente nauseabunda. América es el único continente mestizo del mundo, mestizo en el sentido de mezclado con europeos. Oye, ni en el Pacífico, ni en Asia, ni en África hay mestizaje ninguno. Y no hablemos de América del Norte, donde liquidaron por completo, prácticamente porque hoy son el 1% de la población, a los indígenas y ya de las lenguas nativas, ni te cuento. Quedan, pues, eso, los indios, para que los alcoholizados, para que los visiten en las reservas y la gente evoque las películas del Far West. O sea que es que es una cosa verdaderamente, verdaderamente grotesca a lo que estamos asistiendo. Pero, por Dios, nuestras autoridades que tomen nota ya de una vez y, cuando menos, que les digan por qué no te callas. Pico, Fernando, Pat, muchísimas gracias porque en unos minutos será ya el día 12 de octubre. Gracias por ayudarnos a recordar a nuestros telespectadores que mañana, que en unos minutos comienza el día de la hispanidad. Feliz 12 de octubre, Fernando Paz, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Pero si es que además es clarísimo, es decir, que un dictador, de un mejor traficante que no quiera celebrar el 12 de octubre o que diga, pues es lo lógico, porque precisamente el 12 de octubre es la fecha en la que se humanizó esas culturas en nuestra gría tierra hispanoamericana. Es decir, los sacrificios humanos, pues todo eso que era aberrante, el canibalismo, todo eso, pues hoy se erradicó precisamente llevando la civilización cristiana allí, que fue, además, acogida. Es decir, la propia virgen de Guadalupe es una virgen mestiza, no es una virgen mestiza. Y la arquitectura, si uno va, por ejemplo, por México, las piedras son testigos insobornables de la historia. Y una catedral, una iglesia, el arte no lo puede hacer un pueblo esclavo, lo hace un pueblo libre. Y hay que verlo, eso está ahí. Es interesante destacar que lo que ha hecho Maduro se dice muchas veces en la comunidad autónoma vasca, en la catalana y en la galleria, o incluso peor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la propia nación española, somos incapaces de tener un mensaje coherente de nuestra obra histórica. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes son inculcados en los colegios, institutos y en las universidades en el odio a España. O sea, esa visión de que España genocida, eso lo estamos viviendo en nuestra propia nación. Entonces, al final, ¿cómo no nos van a atacar? Si ya ven que nosotros, a nivel de radiotelevisión española, la sexta y estas cadenas antiespañolas, se insulta constantemente a la memoria de nuestra historia. Entonces, pues nada, eso demuestra el empequeñecimiento. Si nosotros, a pesar de que nos hemos quedado en una nación de rango pequeño o medio, supiéramos capaces de mandar un mensaje homogéneo a nuestras naciones hermanas, de que vengan efectivamente a Guadalupe, a Extremadura o a la Virgen del Pilar, en fin, y a vertebrar esos vínculos históricos con programas de intercambio de alumnos, de profesionales, etcétera, etcétera, para que ellos se europeicen y que seamos ese puente entre la América Española y, digamos, Europa, aportaríamos un valor añadido. Tenemos una clase política que vomita constantemente contra España. Entonces, no me extraña. Demasiado poco nos dicen. Demasiado poco nos dicen, teniendo en cuenta que aquí hemos apostatado en nuestro pasado. O sea, al que hay que señalar es a los dirigentes españoles, empezando por el jefe del Estado y acabando por último funcionario de esas comunidades autónomas donde se insulta constantemente a España, se queman banderas, se han hecho expulsiones, digamos, de 200.000 vascos de Vascongadas y en Galicia, pues imagínate, no se puede estudiar en español con el señor Feijo. Entonces, claro, al final es la propia España la que se ha fagocitado a sí mismo. Entonces, bueno, demasiado poco nos dicen. Bueno, yo la verdad es que me entra por aquí y me sale por aquí. A mí lo que me duele es que en España la gente no conozca la historia de España y es más, los jóvenes inculcados en el odio a la nación y tolerados del poder. Y la fiscalía no hace nada y al final se ha quedado un sistema, digamos, de educación o cultural donde los titiriteros, los actores, los gollatos atacan a España. Demasiado que aún existimos los patriotes. Sí, bueno, yo es que estoy de acuerdo con todos, por supuesto, con todo lo que nos ha explicado Fernando y lo que ha dicho Juan de Dios y Guillermo. Pero yo me pregunto muchas veces que por qué hacemos eso, por qué nos autodestruimos. Y es que, ¿quién nos ha escrito la historia? La historia que se ha aceptado por los anglos y los franceses, que eran nuestros enemigos. Pero es que España lleva un proceso de degradación de muchísimo tiempo. Y yo creo que últimamente es la culminación de un proceso que lleva ya siglos, siglos. Donde había que destruir el imperio español, lo han destruido nuestros enemigos y yo creo que ahora inmersos en el globalismo, pues qué casualidad que precisamente lo que quieren cargarse realmente como comienzo es la nación española. Pues miren, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Hemos arrancado hablando de este día enormemente significativo para España, que estamos a punto, a punto de estrenar otro maravilloso 12 de octubre que hemos mezclado con el criminal Maduro. Ese individuo que tiene las narices de decir que, ¿cómo es posible? Que celebremos nosotros el 12 de octubre, si ahí comienza el genocidio. Y eso lo dice este criminal. Miren, el mismo criminal en el que la Organización de Estados Americanos condena el secuestro y tortura de menores por el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, este que se atreve, este criminal que se atreve a hablar del genocidio que realizó España allende nuestras fronteras. Señalan, miren, que son sometidos a descargas eléctricas. Son sometidos a golpes, son sometidos a falta de alimentación, son sometidos a abusos sexuales. Este criminal, que insisto, que lástima que su madre no abortara, este criminal obliga a sus presos políticos a comer de manera asistida excrementos. Y de esto sabe mucho Azabache. Buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Una alegría siempre recibirte tremenda esta noticia. No dejo a veces de recordar tus palabras contadas en este programa durante este verano tan intenso. Y la verdad es que duele el alma, ¿eh? Duele el alma. Sí, sí, y yo quiero hablarles y hablarte con el corazón abierto. Yo soy venezolana, llevamos 25 años de tiranía, 25 años de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, todo el horror que se puede vivir en 25 años, que ha provocado la expulsión o el desplazamiento forzoso a más de 8 millones de venezolanos, que es crimen de lesa humanidad. Y con el corazón en la mano te voy a decir algo, y les voy a decir a todos los que nos escuchan. A nosotros los organismos internacionales nos han fallado estos 25 años, completos. Hoy se ve con alegría el mundo que la OEA se pronuncia. Bueno, nosotros hemos visto estos diferentes pronunciamientos, lindos discursos, grandes preocupaciones y grandes comunicados. Pero aquí el gran problema, el castigo, ¿cuándo? El castigo, ¿cuándo llega? ¿Cuándo es la fecha límite? Hoy la tiranía de Maduro aplica torturas a los ciudadanos, militares, periodistas, políticos, comunicadores, activistas, niños. Gente discapacitada está en las mazmorras del régimen. Y como bien decías, enumerabas algunas de las torturas terribles que hace el régimen como los golpes, torturas físicas, privación del sueño, abuso psicológico prolongado, aislamiento extremo, les aplican electricidad, les hacen comer gusanos, les hacen comer excrementos. Y perdón que me... Porque la verdad es que esto es... Yo quiero que la gente se ponga en los pies de esas personas, de esos niños que están comiendo excremento, que están siendo abusados sexualmente. Mira, a mí me han llegado videos donde las madres hablan que los niños se quieren suicidar. Que los niños se quieren suicidar. Hay testimonios de madres que van a visitar a sus hijos a las cárceles y son violadas para visitar a sus hijos. Y se callan la boca porque es la única manera de verlos. Entienden la gravedad de lo que está viviendo Venezuela. Están entendiendo los organismos internacionales que sus pronunciamientos no funcionan. Están entendiendo que tanto la OEA como todos estos tipos de organismos, el eco, ellos se jactan diciendo somos eco. No nos hace falta el eco. Tenemos la tecnología para hacer los ciudadanos de bien. Eco, necesitamos acciones rotundas, contundentes, fechas límite. Estamos hablando que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Pero más allá de eso, ¿sabes lo que pasa? Que estos criminales asesinos que están en el poder en Venezuela, que tienen tentáculos a nivel global, saben que el mundo no va a hacer nada. Y eso es lo peor. Y no solamente por los venezolanos. Esto tienen que reflexionarlo todos los países, porque en la realidad de los hechos estamos solos. Aquí no hay policía del mundo. Y si el mundo libre no se une para realmente estos tratados internacionales que se han firmado, como el R2P, la Carta Democrática, la Convención de Palermo, como tantas cosas que se han firmado para proteger a países, no solamente como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, y los países que siguen cayendo en esta desgracia, que pierden la democracia y no se dan cuenta porque esta gente encontró la forma de meterse dentro de las instituciones y romperlas desde adentro. Entonces, estamos solos. Y si hoy no hay una acción contundente, una coalición de países, también venezolanos, pero este problema ya no es solo de Venezuela, sino del mundo, y no se hacen las acciones que se deben, realmente estaremos, y yo siempre lo digo, si los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua, y para que el mal triunfe, solo le hace falta que nosotros seamos tibios. Entonces, ahí los quiero abrazar con el corazón y decirles que todos estamos en este problema. Sobrecogida, te despido. A Zabache, muchas gracias. Por favor, recuérdanos como... Es que no, no tengo palabras. ¿Cómo podemos seguirte? Por supuesto, en arroba Zabache Online, en todas mis redes sociales, y siempre con la fuerza y la energía, si nosotros que hemos perdido todo, familia, país, en mi caso hasta carrera, podemos salir adelante. Todo el mundo puede salir adelante. Solo hay que tener voluntad. Y para mi gente de España, los abrazo con el corazón a minutos de la hispanidad. Un abrazo enorme. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Olé! Te abrazo, querida. Un abrazo enorme. Estaba recordando, mientras que escuchaba a este pedazo de mujer, a esta enorme activista, estaba recordando al... Me voy a callar. A Monedero. Era Monedero, ¿verdad? Quien hacía el ridículo bebiendo y tomando chupitos en las elecciones fallidas de Venezuela. Cherazo. Luego estaba recordando también a la cajera de supermercada convertida en ministra, porque un gachos en coño de ella. Iglesia se llamaba. Se llama. Diciendo que hay que aprender. Sois unos hijos de Satanás. ¿Algo que decir? Bueno, desgraciadamente, el comunismo es lo que hace, es la opresión absoluta, es acabar con la disidencia de forma humillante, de una forma espeluznante, para evitar que la gente se levante. Y lo que duele enormemente, además de esta situación, es que en España, desgraciadamente, muchas personas, muchos políticos, Pablo Iglesias, Irene Montero, el mismo Pedro Sánchez, Ábalos, en fin, toda esta caterva de Zapatero, que decir de él, están apoyando esta dictadura. Es decir, están con la careta de que defienden al débil, cuando realmente lo que están es enriqueciéndose de un Estado, como es el venezolano, un gobierno venezolano, asentado en el narcotráfico, en una dictadura implacable y en el crimen. ¿Qué hijos de Satanás? ¿Qué pedazo de hijos de Satanás sois? Yo estoy de acuerdo con lo de los políticos, pero es que la gente que vota partidos, como el Partido Socialista, que está en negociaciones, en contratos, que no se nos olvide que Maduro está ahí porque, como lo ha dicho Azabache, como lo ha comentado, está ahí porque los otros países no están haciendo lo que tienen que hacer o es mucho peor. Es que tienen negocios con Maduro, porque como tienen petróleo, es que el problema que tienen los venezolanos es que tienen un país rico que tiene petróleo y como el petróleo es necesario también para Estados Unidos, yo creo que si Estados Unidos, y lo he dicho aquí en este programa, tomara cartas en el asunto y no tuviera los negocios que tiene a través de Chevron, yo creo que Maduro no hubiera resistido, pero que tenemos que entender que cuando uno vota a partidos como el Partido Socialista o como Sumar que apoyan directamente al régimen de Maduro está apoyando las torturas que están haciendo a la población, a los niños, a esas madres, no les preocupa tanto la mujer, es que es todo mentira, es mentira, no les duele, no les duele nada y vivimos en un mundo muy vacuo donde al final el relativismo lo inunda todo y todas las víctimas están catalogadas según el interés de los partidos políticos que son aquellos que son de los tuyos, eso hombre, eso no puede ser, lo digo por la izquierda y es que es muy triste y me indigna porque cuando hemos perdido el objetivo moral y la ética pasan estas cosas, yo no puedo entender cómo hay millones de españoles que todavía están apoyando a partidos que apoyan esto y esto es lo que más me indigna de todo. Realmente es verdaderamente lamentable, se ve sobre todo en la diáspora siete o ocho millones de personas que hayan tenido de salir y buscarse la vida en condiciones dramáticas, muchas de ellas sobre todo mujeres, niños, pero no olvidemos que el problema de Venezuela viene de antes, antes había una tremenda corrupción también y también hay unos crímenes en la época de Carlos Andrés Pérez, vamos, o sea, allí te tiró, te van, la vida no ha valido nada ahí y lo que estamos viendo en Venezuela se ve ya en nuestra nación, se ve una quiebra social, se ve mucho paro, se ve una marginalidad, se ve un descontrol absoluto y no solamente Venezuela, en Argentina también hay mucho sufrimiento, en Colombia también, o sea, las naciones hispanas tenemos un problema que es nuestra élite dirigente y como bien has dicho Arantxa, la mano de Estados Unidos está ahí con sus negocios del petróleo que nunca han dejado de financiar el régimen y eso también hay que tenerlo presente pero no olvidemos una cosa, ahora mismo tenemos la oportunidad de conocer y espero que la justicia es los vínculos desde el régimen de allí al régimen de aquí, es el momento de señalar, levantar las alfombras y que se vea la realidad y que lo vean los venezolanos y que lo vean los españoles porque estos son vasos comunicantes, la corrupción es transnacional en las naciones hispánicas, desde hace dos siglos, transnacional, entonces ahora, en fin, ojalá que Venezuela recupere una senda de economía y podamos ir allí y disfrutar de su clima y decir, bueno, gente, pero es un mal endémico para las naciones hispanas, no solamente allí, también aquí. Pues a ver qué pasa con las elecciones americanas, los de Estados Unidos porque Biden fue el que propició el paripe de elecciones que hicieron, entonces yo espero que Trump les dé una oportunidad a los venezolanos, eso espero. Ya veremos, dijo un ciego. Cambiamos de asunto pero seguimos en información internacional con el presidente español en el centro de la noticia. Sánchez pedirá a la comunidad internacional que deje de vender armas a Israel. Ha asegurado hoy que pedirá a la comunidad internacional que deje de exportar armas a Israel por contravenir al derecho internacional con la invasión del Líbano. El gobierno de España desde el pasado 7 de octubre no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel, ninguno, dijo en una rueda de prensa en la Academia de España en Roma tras reunirse con el papa Francisco con quien trató este tema. Sánchez consideró urgente que la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel debido a la escalada en la región. En fin, nos queda poco tiempo pero naturalmente os lo doy a vosotros y yo me como las uñas. Bueno, pues no sé más que decir, o sea, si es que estamos en una situación la verdad que... Es que cada una es más gorda que la otra. Pues sí. Es algo... Pero bueno, hay que seguir actuando, hay que seguir... La esperanza es real porque es real que esto se puede terminar. Yo, de hecho, soy optimista, o sea, yo creo que está ahora mismo también este presidente del gobierno teniendo que salir él personalmente a desmentir lo que la UCO está diciendo en su informe, lo cual, pues bueno, es una carrera hacia adelante, hacia el abismo. Y bueno, yo creo que estamos en ese estertor y bueno, y como ha dicho antes Guillermo también, pues en todo lo que habrá que destapar de relaciones con regímenes narcotraficantes. Pero el que venga tiene que levantar y tiene que hacer que no haya impunidad. Esto hay que acabar con ello. En concreto, con el tema de las armas es un tema muy controvertido, muy espinoso. Tendríamos que conseguir que Israel dejara de vender armas a Marruecos, que le está vendiendo drones y armamento electrónico muy avanzado, que nos pone en riesgo. Y también hay que recordar que Israel ha atacado en los últimos días cuatro veces a las fuerzas de UNIFIL, que es la fuerza de interposición de la ONU, donde hay 650 españoles. Y creo que ayer atacó al cuartel general, donde está el general que es el general español y están disparando a las fuerzas de interposición. Es una guerra lamentable como la de Ucrania, pero desde luego yo creo que España tiene que tener una posición de neutralidad y no es porque lo diga el presidente, digamos, nuestro presidente. Realmente, si queremos frenar la escalada, pues oye, en fin, habrá que limitar las armas. De hecho, Francia ha dicho que ya no va a dar más armas y eso es una cosa que se va a dar en el mundo libre, porque parece que allí todo el mundo se ha vuelto loco y se está tirando pepinos y paramos o al final esto va a enloquecer y va a estar allá y ahí en la zona es una zona muy caliente. La posición que tenemos a nivel internacional es nula. O sea, lo que diga Pedro Sánchez sobre lo que hay que hacer o lo que no se tiene que hacer no va a tener ningún tipo de influencia. Pero lo que no sé porque me despista es porque lo dice. Porque si lo dice es por algún interés personal que no tendrá nada que ver ni con Israel ni con España ni con... ...y creen que así, pero bueno... es que me deja completamente descolocada porque si realmente le interesaran pues o los palestinos o los propios israelíes o el hambre en el mundo pues no apoyaría al régimen de Maduro. Entonces, yo no lo sé por qué dice esto. La verdad es que me tiene completamente descolocada. A lo mejor es por el aplauso. Es que no lo sé. No lo sé. Pero lo que tengo clarísimo es que lo dirá por lo que sea pero por la preocupación que tenga por una cuestión humanitaria yo creo que no. Humanidad y Pedro Sánchez no puede ir en el mismo párrafo. Mentira siempre va con Pedro Sánchez. Ah, eso sí. Mentira siempre va. No puede decir que se va a hinchar a vender armas a Israel. Ah, claro, claro. Tienes toda la razón. Cosa que no me extrañaría. No me extrañaría porque hay un plan el plan Gaza que además que va a financiar a Arabia Saudí y que lo ha creado la inteligencia israelí y traerse a España cientos de miles de palestinos gazatíes. Él está jugando unas cartas y lo que quiere es agradar contentar pero no me extrañaría que estuviera haciendo negocios otro coche. Está poniendo el cazo en todos los sitios. Pero él lo que está apoyando es todo el eje de Irán, Venezuela, Rusia. O sea, si es que es todo ese mismo. China. China. Entonces, bueno, pues lo que quiere es poner palos en las ruedas a Israel que yo creo que es un grave error haber hecho lo que ha hecho de la invasión del Líbano porque, en fin, obliga a una escalada sin duda. Pero, claro, Israel al final dice, pues mira, llega un momento en que después de que me hayan matado a lo mejor pues yo no sé qué tanto por ciento de la población esté atentada pero a lo mejor estamos hablando del 0,5 por ciento de la población total de Israel. Recordamos el 7 de octubre. Mil doscientas y pico personas. Un término horrible. Entonces, bueno, pues Israel en un momento determinado pues también entonces yo creo que Pedro Sánchez está intentando apoyar el eje Irán, China, Venezuela, todo ese eje. Independientemente de que podamos discutir en la bondad o no bondad de la invasión de Líbano por parte de Israel. Nos quedan solo unos minutos pero es viernes y quiero jugar con los telespectadores y con vosotros. Vamos a calentar motores para el próximo lunes. Empieza una semana política y una semana televisiva aquí en el distrito absolutamente brutal. El lunes como siempre aquí estará Jesús Ángel Rojo. pero de todo lo que hemos comentado hoy hay dos cosas que son habría que tener una bolita de cristal pero como es viernes yo me ofrezco de pitoniza. Ábalos hemos contado esta tarde que se ha ofrecido a cantar de manera voluntaria. En el Partido Socialista dice que Aldama puede cantar así que tenemos a Ábalos y Aldama Ábalos Aldama es viernes noche el lunes llegará Dios mediante ¿van a cantar estos por soleares o están muertos de miedo? Bueno, Aldama le pegaron tres tiros en el coche creo que esta es importante y cerramos como empezamos en oratoria ya saben que es el cierre circular que es perfecto ¿qué opináis? Yo creo que hablarán salvo que se les ofrezca impunidad absoluta impunidad puede ofrecérsela Pedro Sánchez tiene medios como para ofrecerle por la conquista y puede ser también en un momento determinado ese pacto también entre ese bipartidismo lo que proponía Arantxa Cabello tienen que estar realmente preocupados porque ellos que conocen muy bien a Pedro Sánchez saben que vendería a su madre entonces ellos están en riesgo total y también lo que se ha demostrado con toda esta operación es que esa impunidad que creían ellos que disfrutaban no la tienen que todavía quedan estructuras dentro del Estado que están resistiendo que son los jueces y la UCO entonces yo si fuera ellos cantaría y el bloche lo pone Guillermo Rocafona bueno realmente el PSOE porque lo que ha salido en los medios de comunicación está en modo pánico están en la habitación del pánico están acongojados lo que pasa es que no olvidemos que el caso de Aldama ha caído en la Audiencia Nacional y el juez Pedral que es el juez más socialista de ese tribunal corrupto ha decretado el secreto sumario entonces ¿qué significa? que estará la Fiscalía entonces al final habrá que ver hasta qué punto esas filtraciones y sobre todo digamos ahora mismo en el PSOE hay una guerra a tiros porque ahí se ha despelado se ha abierto una caja de los truenos y eso se van a abrir todos entonces no sé yo hasta qué punto es imprevisible la verdad es que son momentos apasionantes yo estoy ahora mismo perplejo a ver el país la verdad es que un desastre pero oigan periodísticamente es que es apasionante Aldama Aldama Ábalos Ábalos Aldama la semana que viene nos enteraremos Guillermo Rocafort qué gustazo muchísimas gracias enorme alegría como siempre muchas gracias David Larancha Cabello como me gusta que estés aquí muchísimas gracias encantadísima también señoras y señores nosotros nos vamos pero antes les doy un buen consejo para todas aquellas personas que quieran envejecer pero como Dios manda poquito a poco y con salud y con belleza las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo con la cel antióxido mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes ojo además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antióx produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antióx mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es señoras y señores muy buenas noches feliz fin de semana disfruten mucho del día de la hispanidad programa especial en Distrito TV buenas noches gracias a todos los que salen